Bar Hopping Bar, ponerse Hopping, hasta la madre Bar Hopping es la actividad de visitar varios bares en un mismo día y cuando digo varios bares, me refiero a salir arrastrando Esta actividad, que generalmente se hace en grupo se popularizó en el siglo XIX en Inglaterra bajo el nombre Pop Crawl y aunque fue hasta hace poco que se empezó a usar en Latinoamérica actualmente Bar Hopping es lo que Ricardo O'Farrill conoce como miércoles En la Ciudad de México existen varios tours de Bar Hop que te llevan a visitar las cantinas del centro, los bares de Coyo Cam o los restaurantes de la Roma Solo asegúrate de comer mucho antes de embarcarte en una sesión de estas para que no acabes vomitado afuera de casa de tu exnovia, cerdo Mi panza me tiene confianza Trae a la esposa del chef que quiero besarla Tenedor, cuchillo, cuchara ¿Listo amigo? Esto es... Yum Yum Extravaganza Bienvenidos a esta emisión de Yum Yum Extravaganza donde todo se trata de tragar y platicar Ya conocimos un poquito sobre el concepto Bar Hopping El día de hoy pues comenzamos el Bar Hopping en un lugar un poco peculiar Nos encontramos en Zona Maco Exploraremos un poco la zona y después visitaremos algunos bares, puntos de la ciudad donde básicamente estaremos chupando y tragando todo el día Para ello me encuentro con uno de mis mejores amigos persona divertida, chistosísimo manager, tuitero El señor Axel Lava, por favor Hola Estamos aquí pelando zanahorias con... ¿Cómo te llamas? Alma ¿Qué significa este concepto? Mi concepto es la acción, la acción colaborativa y se trata de quitarles la cáscara todas esas y poner todas acá y hacer una buena sopa O sea, esto se le va a dar a alguien Claro Ok, pues sabes qué, colaboro con más ¿Qué pasa si Axel no se lavo las manos? ¿Por qué? Todo se va a... Se va a limpiar, ¿no? Y la idea es que se terminen de pelar todas Está muy chido el concepto Milk was chillin', piggy ain't pass away We used to pop our heads this way and that way And we tried writing metaphors, D-Rack would say ¿Este boombox tiene que ver porque hay el referente Clash, este movimiento ochentero donde se puso de moda el boombox? ¿Eso va como todo tu obra? Totalmente, es una exploración de arqueología urbana Como la tecnología pues empezó a ser obsoleta Por decreto así, de cierra la década y se va todo a la basura Con esto antes rockeabas, ¿no? Y ahora imagínate, ahora ya los chavos Traen aquí en el Spotify y todo Tres mil rolas Sí, no, no, esa cultura del vinil y del rock and roll y eso Y al tener tú cinco mil canciones le pierdes el respeto, eso no es producto ¿Verdad? En cambio tú tienes la portada en un disco y te viajas Eso está muy, muy, muy bueno El simple concepto de tenerlo, sostener al artista, ver la portada, ver el arte Yo vi esto y no pude, no pude así, me remití directamente al The Clash de los ochenta A Paul Simonon cargando aquí la bocina gigante O a videos de Beastie Boys, ¿no? ¿Te importa si recreamos un video de The Clash o de los Beastie Boys aquí en el... No, 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 por favor Bien, perfecto ¿Quieres participar en él? Son tres Beastie Boys Ya Sí, venga Axel, te tengo un regalo que te compré con mucho cariño Amigo No te hubieras molestado Con mucho cariño para ti Esto yo lo veo peligroso El patín más pequeño del mundo ¿Pero hace rato venía un niño a pasar? Mamá, gracias por traerme a... Y que se muere un niño aquí Hay cosas muy chingonas, pero este sí se mamaron Es una genialidad esto Esto es como de hijo de p***, ¿no? Es como de pinche... Sí, ya estoy haciendo... Ah, tu mamá, voy a pegar unas paletas de helado gigante Como que es como un viene-viene, ¿no? Que aparta lugares y dijo Me voy a traer con lo que yo aparto mis lugares Para ponerlo ahí Y pues que piensen que es arte, ¿no? Mira, ya también... En ese también se apartan los lugares Le aparto... Le aparto un lugar 50 Ya, 50 el lugar Orozco, que fue el tarado que el año pasado... Dijo Orozco y la gente volteó a ver Sí, así de... ¿Qué? ¿Está aquí? ¿Está aquí el artista? Orozco fue el tarado que se volvió, eh... Bueno, no lo estoy demeritando Pero el año pasado hizo una j***nera Que fue lo de poner el Oroxo, ¿no? El Oxxo Fuso un Oxxo Productos de Oxxo con una estampita carísimos Y la gente rica lo compra La gente rica lo compra Pero nosotros, la clase media Estábamos muy molestos, ¿no? Pues luchamos, sí No nos alcanzan unos doritos de 3.000 bar Vamos a ver, porque parece que algo puso O no sé si es una tienda Olvida todo lo que te dije En zona macro Vamos a tragar algo antes Y ahorita... Vamos a tener que ir directamente Y ahorita vamos a... A investigar si Orozco está por aquí Llego Gabriel Orozco Allá atrás está Gabriel Orozco Gabriel Orozco está... Se enojó mucho por los comentarios A mí no me piden fotos No soy popular Pero... Gabriel Orozco Sí Le pidió una foto a Ricardo Parry Tenemos aquí nuestra tienda Que yo creo que vale la pena ir a verla ¿Orozco este año tiene algo? ¿O nada más tiene su tienda? No hables nudo Solo tiene su tienda ¿Solo tiene tienda? Tienda Entonces vamos a tragar algo, mejor Vamos a echar una tragadera mientras Porque de dónde se trata Y ahorita continuamos viendo arte Sonamacom Yeah Digo, esto está muy lejos de ser un bar hopping Es una despensa de bar hopping ¿Por qué? Porque estamos echando constantemente un traguito Pero lo más importante es Mantenerse comiendo para no caer en la borrachera Para no poder tomar ¿Qué opinas tú del arte que hay aquí? ¿Comprarías arte? Si tuvieras el baro, estarías viniendo a gastar El verdadero arte está aquí Digo, valoro el trabajo de los artistas Pero 14 mil dólares no te pases de verga ¿Cuántos kilos de huevo? ¿Cuántos kilos de huevo se compran? Para poder ir a dar O sea, la gente que lo necesita Lo mejor es ver a Rodrigo Empujarse sus tacos al pastor Llegó ahí y dijo Pero los 10 aparte Los 10 de pastor aparte Nada más para mí, por favor Mira, te cambio uno Friends Quien nos vea portando estas chamarras Paseándonos por Sonamaco Va a decir Estos güeyes son O docentes de la UNAM O boy band No van a entender que es el MAMEX Somos dos amigos Y teníamos la misma chamarra Y estábamos gotorreando La boy band de dos, ¿no? Una boy band de dos Güeyes horribles y calvos Además Y gritando en todo Sonamaco Se ve un universo económico Que normalmente no se ve Mucho millonario Se ve un estatus de repente Como, hey, nunca he visto ropa así Los de al lado Los de al lado son el mejor ejemplo Vean los de al lado Y aquí es donde todo se une Porque están tragando tacos ¿De qué hablarán? ¿Qué desayunarán? ¿Dónde c***? ¿No te acroces ya todo eso? ¿Qué c***? Si esto es lo que vienes a comprar ¿Cómo es tu estilo de vida? Kim Kardashian no ha sido pobre Un día de su vida Está loquísimo ese pedo, ¿no? Kim Kardashian nació siendo mi... O sea, Kim Kardashian nunca Se ha subido al metro Nunca ha entrado a un baño Donde huele como c***ero Sí, nunca ha pensado de b*** Porque esa cuesta ciento cincuenta, huey No, no, como que Ay, yo estaba ahorrando pa' un disco No m***o Nunca dejó de chupar una fiesta Pa' tener pa' el taxi ¿Otro pomo? Ya nada más traigo pa' mi yaxi, huey No, que no dices, ¿no? Ya, ahorita ando agotado Estoy cansado ya, huey Kim Kardashian nunca ha visto eso, huey Y luego su mamá se hizo hombre O como fue Su papá se hizo mamá Su parazo Pues sí, eso no es algo Que vivan la gente normal, ¿no? Lo que nos comentaba nuestro amable guía Es que se da mucho a la farolés también Hay mucho que dices Ay, qué millonario es Y pura b***a Puro saquito color mamey Que aparenta tengo millones Que nomás anda Pero tan solo trae unos cienes en la bolsa, ¿no? Como podría decir Sí o no Él está de acuerdo conmigo Lo acaba de creer Lo vio y lo vivió, ¿no? Mira, aquí está lo que hizo el Oroxo este año Hola Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, ¿y tú qué tal? Yo aquí ¿En qué consiste? Llegando a Sonamá como Hola, mucho gusto ¿Cómo estás? ¿Holga sentado? Muchísimo gusto, Ricardo El cotorreo, viendo que tienen Bueno, que ahí es del Castillo Carla Sousa, Ana de la Reciera No, ¿a qué están? Aquí estamos Yo empezamos esta fundación Que es en Los Ángeles de México Las cuatro vivimos en Los Ángeles Y pues no necesitábamos hacer algo por México Cuando pasó lo del terremoto Empezamos a hacer Hicimos una cena Gabriel Orozco, que es el artista mexicano Nos donó el logo Y empezamos a hacer sudaderas y Oh, qué cool Sudaderas y camisetas Pero las sudaderas ya están Soldadas El mexicano fue tu super power El jueves entregamos la primer casa O sea, con las donaciones que tienen Es con lo que realizan las casas En San Miguel Tecuanipa Entregamos nuestra primer casa Solo le falta pintarla de blanco Hola Nos están aquí platicando de tu proyecto Así es Super chido Están filmando, por eso no pueden venir Pero van a estar viniendo también Sí, entre las cuatro están como detallando todo el trabajo Bueno, yo ahora voy a Esmeralda Esmeralda Qué bonito que se involucren Hola ¿Cómo estás? Qué bonito que se involucren de cerca Que no sea como de Ahí tenemos un proyecto pero lo estamos llevando Yo soy una galería de arte mientras sucede Que lo construya quien sea Yo no voy a estar ahí Nos vamos a regalar un pin No, tenemos que comprarlo Hay que comprarlo Es un chiste Tenemos que apoyar Sí, vamos a comprarlo Sí, vamos a comprarlo Nos vamos a llevar una taza y un pin Taza y pin Una taza y un pin Sí, claro Sí, claro Felicidades, Gabriel Orozco Este año no pegó estampitas en un Nox Justo venimos aquí porque andábamos viendo cómo fregarle A ver qué hizo este año Y miren qué bonito Está pegando una buena causa Apoyó porque es que éramos puras mujeres Yeah Qué chido Girl power Está súper chido High fives extremos Estuvo muy raro, estuvo muy raro Obligado, no estuvo medio obligado Otra vez, otra vez High fives fallidos High fives fallidos con todos Está bueno ¿Qué opinan de toda la gente madora? Hay gente que viene a ver arte Que viene a... Como ustedes, ¿no? Porque no les alcanza Sí, no nos alcanza Nos dijeron varios precios y estuvimos así Hoy es como el día de donde toda la gente puede Aunque no puedas comprar Una tacita así, nos llevábamos Una tacita así No te va a alcanzar nunca para un Gabriel Orozco No, no nos alcanza Preguntamos con lo que nos gustó Y nos dijeron 14 mil dólares Y yo ¿Cuántos pins y tazas se pueden comprar con 14 mil dólares? Con eso voy a hacer una casa ¿Qué está más padre? Tener una obra de arte o decir Construí tres casas Esa es una obra de arte más divertida De hecho ¡Ay! Qué amable es Ana de la regga Muy chida Muy amable Qué amable es Ana de la regga Muy buena onda ¿Te molesta el canto? Sí, pues yo creo que amerita continuar con el... Con un trago El bar hopping Que chupar aquí cuesta lo que chupar en Disneyland A mí me gusta, Mickey Así Aquí es más caro salir pedo que comprar arte Está carísimo de ello 14 mil dólares en dos tequilas llevamos ¿Qué tiene de tomar? Unas cubitas, ¿no? Yo un champán No, no es lo más caro, ¿no? Wow, esta está interactiva, está chida Está chida Soy del Tormento Bueno, ya nos regañaron Aquí el señor Axel Novoa tiene una banda de rock De rock and roll El Tormento ¿Cuántos CPs? Dos CPs ¿Dónde se puede adquirir tu música chida? En internet www.deltormento.bandcamp.com Y ahí apoya Rock and roll del más puro No, 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 apoyen El disco está gratis No quiero ganar dinero Solo quiero que escuchen rock and roll El Tormento Encontramos una de las piezas más importantes Es de Anish Kapoor Y es un espejo Tienes que verlo de cerca No se puede explicar Imposible explicar De donde te pare Se ve una perspectiva distinta O sea, más grande, más chico Te amplía el ego ¿Qué es esto? No sé, a ver, aléjate No, eso está muy c***o Perdón, perdón Chico, güey estoy muy c***o ¿En cuánto anda? Ne quiero dar el precio ¿Es en subasta? It's East 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 The work has been sold Oh, you have it? Oh, alright Yeah, yeah No, it's okay, it's okay We just make a a blog and prince the prices Okay, no It's better We prefer Yeah, yeah, no It's okay It's totally fine Yeah, no Don't worry I mean the works are for sale Usually at the esté This is Anish Kapoor And the prices range Maybe 450,000 pounds entre 450 mil y 750 mil euros libras por tantito más arriba más arriba entonces ya no lo pudimos comprar si lo queríamos pero ya está vendido yo lo quería para el baño y esto es una obra de arte aquí aquí es donde yo me pierdo donde uno empieza a tener la pregunta este es arte o es una ruta de vacuación si lo compro perdón les sonode en el espejo de un granito qué dices que son axel anos son a anos en distintas perspectivas y a escalas diferentes como si nada vas a agarrar así tu ano llegan y llegan y suelta delante bueno en lo que se toma en la foto les explico que hay demasiados anos esto es arte euros dólares aquí se mueve la mayoría del dinero del mundo enanos enanos del artista son bolas de barro aleatoria y aquí otro motivo por el cual mucha gente se burla son amaco esta un carrito en una madera y esto es una de las galerías más importantes del país vamos a un helado roxy yo por favor uno de mandarina con limón y yo por favor uno de vainilla disculpen con ustedes poder el precio del rinoceronte oh can i see the price of this right now descubrimos a punto de irnos campo baja que aparte está una zona un poquito más pretenciosa donde hay un arte como nos decía un poquito más conservador hay un botero por aquí como cositas más justo lo que nos comentaban como del lobby de hotel pero está el rasta el rasta de big brother anda dando la vuelta por aquí ya es la tercera vez que lo vemos no gané big brother entonces no me alcanza pan y el rastro es parte de zona maco que es que es una instalación perder 6 millones en 6 meses en una casa se llama el performance pero vamos a comer campo baja vamos a echar unas tortillas de campo baja seguiremos echando bar hopping edición zona maco está buenísimo ok no está riquísimo esto no lo vi venir no neta no lo vi venir es mejor el tuyo que el mío también te pides cayó de hacha te arriesgaste la textura me encanta está bien muy bueno está bien bueno yo estoy diciendo que está buenísimo inclusive lo dije muy mediterráneo vamos a dar una bolsilla el hype de botero es pintar gordos botero toda su vida pintado gordos me hace fascinante eso no es un botero ese es axel cuánto 2 2.5 millones de dólares 2.8 2.8 millones de dólares ok el 5 por si te alcanzaba ya me faltaron punto 3 millones ya salimos de zona maco se aprendió de arte se platicó sabroso se conoció ana de la vidas fueron dos bebidas con que no fue la cantidad de bares y comida suficiente entonces aprovechando que estamos en el centro city vanamex que cuenta con un hipódromo el bello el bello hipódromo que no continuar el bar hopping yendo al hipódromo yo opino que es la opción ideal para continuar este ñam ñam extra va ganza es que quiero apostarle mejor a mi noche a ver bueno si cuál crees que es tú es que es una de las personas que más quiero y más admiro por la constante alegría que brindas de energía positiva cuál es la filosofía axel novoa pues tienes que disfrutar hasta pues las tristezas no disfrutar cualquier otra cosa que pueda hacer sentir mal o bien porque es lo único que vas a poder sentir una vez que te mueres no vuelves a vivir nada de lo que quisiste ni de lo que quieres realizar así es como vivo yo creo cuál es el futuro que estás buscando seguir el rock and roll toda mi vida toda mi existencia para quien no lo sepa axel novoa es director de booking director de booking de casa comedy tania sosa carlos vallar tal y fernández servidor tú me hiciste cuando trabajas vendiendo una tienda favorita de ropa totalmente colima 244 tú trabajas en el cuadro es correcto y esta tienda de ropa muy peculiar y ya es que hubo un profesor de harvard que te analizaba y decía que era un peter pan una universidad no era harvard estoy inventando era una universidad que analizaba y divertirse mi análisis de vida y es como el logrado estar sobreviviendo en este mundo siempre el capítulo más caro ñame extravaganza para pertenecer literal quería pertenecer y perdí con esta hermosa lección de vida y poder despedimos de esta hermosa misión de ñame extravaganza edición bar hopping nosotros continuaremos comiendo y continuaremos haciendo bar hopping señor robó algo que a cagar perdí no puedo creer que perdí esperanza esperanza de haber ganado lo siento en el suscríbanse gracias ayudarme a vivir a 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